¿Qué es Crisite? Crisite es algo diferente. Crisite es otra forma de ver las cosas. ¿Qué te ha enseñado Crisite? Me ha enseñado que de cualquier cosa, por más pequeña que sea, puedes hacer algo grande. Crisite es magia. Crisite es velocidad. Pues dije, vamos a intentar ver qué tal. Y comienzo a estrenar la serie, pues también me encantó. Bueno, viene todo el universo aquí. Crisite es vlogs. Crisite es comedia. Y pues no pudimos sembrar, porque ahí estábamos, ¿no? Y se quejaba. Fíjense, se quejaba y que tenía dolor y que le dolía la espalda. Crisite es música. Crisite es todo esto y mucho más. Crisite. Suscríbete y comparte.